El Redmi Note 5 en el 2019 Amigos, les dije hace tiempo que llevamos a tener un unboxing en el canal y este es el equipo, no es mío, entonces ya creo que se lo abrieron en la tienda que lo compraron pero les quiero mostrar que es lo que trae a la fecha de hoy estamos en el mes de febrero todavía de 2019, entonces vamos a ver que te incluyen en el Redmi Note 5 Ok, ahí está la cajita, me paso para acá y destapando vemos que es la versión de, a ver, dejamos que enfoque la cámara, ahí está de 64 GB, aquí está ya saben el procesador, 636, 4000 mAh de batería vamos rápidamente a abrir la cajita sigue siendo de este tipo de caja, la misma de siempre y ahí está el equipo en versión negra, les digo que ya lo habían activado me parece vamos a dejarlo encendiendo listo y que más viene en la caja ok, pues viene esta cosita que adentro vamos a ver ahorita que hay pero incluye la garantía póliza de garantía de Xiaomi, válida para toda Latinoamérica está con Tencel, ya vieron ahí el logo el manual de usuario, que es el mismo, solo que me ha doblado un poco feo en vez de haberlo doblado de aquí para acá, lo doblaron así el manual de usuario y el cubito, que ya es la versión para América es de 2A, vamos a enfocarle también ahí listo 2A, marca Xiaomi y, dejamos el cubito ahí tantito también incluye el cable USB uy, que movida esta cosa cable USB es micro USB, esto ustedes ya lo saben el modelo no cambia, la verdad cable USB viene con su llavecita y eso es todo en la caja aquí y la verdad ya no queda nada más vamos a regresar eso ahí el cubito de nuevo, viene aquí, bien asegurado lo bueno que ya es la versión que viene con el cargador de América no hay que estar comprando o consagrando el adaptador ahora aquí aquí viene la funda una pequeña funda de gel de goma es muy, muy delgada quiero decir eso es muy delgada o sea, es es súper delgada es delgadititita ofrece algo de protección tal vez y a lo mejor un poquito más de fácil de encontrar el actor de huella pero de ahí en fuera es muy delgada muy, muy delgada color humo eso también viene y aquí está ya el equipo Redmi Note 5 ah, estamos ahí está la fecha para que vean que de hecho es fecha de hoy déjenle abajo el brillo un poco es difícil hacer esto a través de la cámara ok, me pasé a ver ahí, se ve un poco mejor 28 de febrero está liberado se compra con Tencel pero te lo dan ya liberado entonces eso está muy bien el actor de huella sí es rapidísimo nada más vamos a bloquearlo y fíjense 3 es con la punta lo configure con la punta está muy bien perdón por ese corte que vieron ahí pero es que no le atinaba yo otra vez rápido sigue siendo un muy buen equipo para este año la persona que va a usar este celular es un consumidor de promedio por así decirlo no necesita más allá de la potencia que ofrece este ni mucho menos más allá de vamos a quitarle esta estampa que se ve fea ahí está ni mucho más allá del almacenamiento es la versión de 64 GB entonces va a durar bastante está ahorita usándose con gestos como pueden ver tenemos gestos activados y nada voy a hacer en el futuro el video del review pero el review vendrá al mes porque yo creo que hay que darle tiempo para conocer el equipo también se va a hacer yo creo que de aquí a una semana un día de uso con este para que vean lo que es usarlo durante un día a ver qué se siente qué tal reacciona la cámara es muy buena mejor que con la que estoy grabando la verdad o sea la cámara del Xiaomi es de este del Redmi Note 5 es muy buena muy buena ya verán eso en el review completo a partir de un mes eso sí entonces Redmi Note 5 en el 2019 viene con eso que vieron ahí todavía te incluyen la fundita y sí ha sido un equipo muy rápido la verdad salvo por el error que tuve yo pero como pueden ver fue mi culpa no le veo ningún otro problema creo que es una muy buena compra todavía y nada yo creo que se esperan a la review y comentenme aquí abajo qué sintieron el primer unboxing del canal como lo vieron les gustó no les gustó comentenmelo nos vemos en el siguiente video